Hola comunidad, bienvenidos a un video más de tu sección Oftalmólogo Reacciona A y el día de hoy me encontré un video en TikTok muy interesante sobre los primeros inicios de los lentes de contacto es un video en el que describen un poco de los antecedentes de los lentes de contacto y me gustaría revisarlo con ustedes vamos a verlo el video inicia con un escenario en el que se data a 1948 y nos habla de que esta persona estaba utilizando lentes de contacto entonces nos explica como una vez que se colocan estesias en el ojo se colocaban anteriormente unas especies como de moldes como los que utilizan los dentistas adentro de la boca pero esto sobre la superficie del ojo para buscar tomar una imagen o un molde a la medida del ojo del paciente con la curvatura principalmente de la córnea aquí estamos viendo como lo introducen en el ojo del paciente realmente no le está molestando mucho porque es un lente de contacto con el ojo que ya está anestesiado y vemos como lo saca y se obtiene este molde sería muy interesante saber cual era el material que se utilizaba para que no se quede repositado sobre el ojo que no se raspe la córnea y pues una vez que ya tiene este molde lo lleva a este aparato se ve un aparato bastante antiguo en el que dice que se está cortando la forma del cuadrado de este plástico y se le va a dar como la forma final que debe llevar el lente de contacto aquí dice esta lista para ver el plástico es irrompible y nos habla un poquito de los precios del lente de contacto nos dice que dos lentes cuestan 45 guineas importante saber a lo mejor hacer un poquito la conversión de cómo estaríamos hablando el día de hoy el costo de los lentes y pues nos habla después de que en América que se está volviendo como un look muy popular y se están utilizando los lentes de contacto esto es importante porque el video no deja claro si los inicios de los lentes de contacto eran buscar ya una alternativa visual que yo tengo entendido que sí lentes de contacto diseñados para que el paciente vea más para corregir su meopía, su estigmatismo, su hipermetropía o bien si nos están hablando de lentes de contacto con características más estéticas porque se refieren a artistas de Hollywood o gente famosa después ya lleva este pequeño lente a un pulido final aquí se ve como la pulidora literalmente y los introduce, está muy interesante porque los introduce en un pequeño estuche en donde se colocan los dos lentes de contacto y en el centro se ve una pequeña bombilla como la que utilizamos actualmente para los lentes esclerales en la que el paciente se puede retirar haciendo succión de tocando el lente y retirarlo algo interesante sería saber qué tan cómodos o incómodos eran estos lentes porque su material se ve rígido se ven bastante gruesos y pues esto introducido sobre el ojo del paciente con el contacto con la córnea qué tan cómodos son y qué tan seguros eran para el ojo del paciente aquí nos lo muestra ya tomando el chuponcito con el lente de contacto en su extremo y aquí lo van a ir a introducir al paciente obviamente abriéndole con mucho cuidado los ojos introduciéndolo permanente es muy curioso que aquí le pedían al paciente que se agachara creo que es una postura incómoda tanto para el paciente como para el contactólogo que le está poniendo los lentes de contacto porque están haciendo ahí una especie de contorsión en la que le tienen que poner el lente por debajo pero bueno pensando en que si se utilizaba también y aquí lo dice una solución amortiguadora pues también es algo más o menos como lo que usamos actualmente con los pacientes con lentes esclerales que también le pedimos que generalmente lo hagan boca abajo para que la solución de lentes esclerales no se derrame aquí el contactólogo le está ayudando a ponerse lente de contacto sobre el ojo y lo está insertando después lo limpia un poquito y dice que los lentes de contacto se deben utilizar aproximadamente entre 6 y 8 horas actualmente con los lentes de contacto modernos podemos tender a ser un poquito más flexibles con eso aunque siempre la recomendación general es que el paciente los utilice 8 o máximo 10 horas sin interrumpir y ya después que pueda a lo mejor retirarlos y volverlos a colocar y pues aquí termina el nadarrador dice que puede haber una ligera neblina después de este tiempo que se puede subsionar en esta ocasión quitando los lentes durante unos minutos y volviéndolos a colocar es importante recordar que esta visión borrosa que se colocaba desde entonces con los lentes de contacto puede ser ocasionada por dos cosas ya sea por la misma acúmulo de la lágrima o la grasita de nuestros párpados que se puede acumular en el lente de contacto o bien por la falta de lubricación no sé si en ese entonces ya se utilizaban a lo mejor los principios de los lubricantes oculares al día de hoy todos los pacientes que usan lentes de contacto y que utilizan esto como parte de sus herramientas pues le recomendamos tener a la mano lubricantes para que puedan ser utilizados también para mejorar la visión del paciente aquí dice que son invisibles y cómodos y que es un nuevo look que llegó para quedarse y ahí muestran el ojo del paciente en la que pues obviamente también por la calidad de la imagen pues no se alcanza a identificar si tenía el lente de contacto puesto así que pues bueno es un video muy interesante en el que nos muestra los principios de los lentes de contacto al día de hoy los lentes de contacto han avanzado muchísimo ya tenemos lentes rígidos gas permeables lentes híbridos lentes piggyback lentes esclerales e incluso dentro de los lentes esclerales que son la última tecnología ya llegamos a varias generaciones de lentes de contacto que nos han permitido cada vez personalizar más al día de hoy incluso también esta práctica la de tomar el molde también se está retomando para hacer lentes que literalmente son como un imprento obviamente con distintos materiales tanto para la toma del molde como para el diseño de lente de contacto entonces pues bueno son tecnologías que llegaron para quedarse seguirán estando ahí y estoy seguro que cada vez se evolucionarán más a favor del beneficio de los pacientes que quieren usar lentes de contacto o quieren utilizarlo también de forma estética siempre asesorados por un especialista que te sepa llevar como debe de ser con la adaptación del lente de contacto si te gustaría que reaccionara a algún otro video que te encuentres mándamelo por redes sociales y comparte este video con alguien que creas que le puede servir que le捷as sobre el domingo se危an que le puedes echar pero